Gracias por ver el video. ¿Habéis aterrizado ideas? ¿Habéis pivotado ideas? ¿Habéis cambiado ideas? Entonces lo mejor para este momento es guardar la sorpresa, bueno, medio sorpresa, que ya sabéis que venía. Y nada, os quiero presentar a Nacho Vidi, le conozco desde la época del colegio, se lo he mostrado hace mucho. Coincidimos en la época de la carrera, él es exicali, como muchos de vosotros, así que os entieréis identificados. Voy a tener el viaje de fin de carrera, pues a Barbe, a Ibiza, a Cancún. Y nada, bueno, todos sabéis lo que han creado, el éxito que tienen. La verdad que le pedí que si por favor podía venir a hablaros de toda su experiencia, no dudo ni un minuto. Me dijo que estaba encantado, que he de colaborar con todos nosotros, así que eso les pido un fuerte aplauso para Conchel y para Cristina. Bueno, muchas gracias Cris por la fantástica intro. Hola a todos, un millón de gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros, por pasar un rato con vosotros. Lo primero de todo, bueno, ¿cuántos aquí conocéis Pompei? ¡Joder! Tengo público fácil hoy. ¿Cuántos de aquí tenéis unas Pompei? No tantas, ¿eh? Tengo que trabajar. ¿Cuántos tenéis más de unas? Vale. O sea, tengo trabajo entonces. Bueno, antes de nada, a ver, yo soy un chaval como vosotros, esto de emprender hace que se te caiga el pelo y tal, pero soy bastante más joven de lo que parezco, tengo 26 años, fundamos la marca hace muy poquito, hace 3 años con otros 3 socios más, a día de hoy inicialmente empezamos 5, a día de hoy quedamos 3 en la compañía, entonces esto os lo digo porque soy un chaval como vosotros, tengo las mismas dudas, las mismas inquietudes, las mismas inseguridades y a mí como me gusta plantear este tipo de charlas y demás es, yo os voy a contar mi historia de un poco cómo llego hasta aquí y un poco lo que hemos hecho y lo que queremos hacer y sobre todo luego quiero dejar espacio para preguntar porque al final creo que lo más interesante es que me preguntéis todo lo que queráis, cualquier tipo de duda y demás, o sea, estáis hablando con uno más de vosotros, sé lo mismo que vosotros, no sé más, así que aprovechad para preguntarme cualquier chorrada, cualquier pregunta trascendental, cualquier chorrada, cualquier cosa que todas las preguntas son buenas y os invito a hacerlas, así que nada, os voy a contar un poco cómo surge Pompei y cómo llegamos hasta aquí, Pompei es una marca de zapas, una marca de zapatillas que fundamos 5 personas, aunque luego uno se descolgó muy rápido y nos quedamos 4, fundamos hace algo más de 3 años, yo creo que en el 2014 por ahí, justo cuando estábamos acabando la carrera, nos juntamos 4 amigos, vamos a hablar de 4, siempre hablo de 4, aunque inicialmente éramos 5, nos juntamos 4 amigos y nos flipaban las zapas, o sea, esa es la verdad, yo tenía, antes de empezar esto tenía 70, 80 partes de zapatillas en mi casa, mi hermano igual, éramos unos junkies de las zapatillas, unos sneaker freakers de esos, sneakerheads que los llaman, comprábamos zapatillas en Estados Unidos, comprábamos, bueno, nos encantaban las zapatillas, y entonces nos juntamos, nos cogió uno que se llama Cosme, que fue el que tuvo la idea y nos dijo que quería montar algo y quería montar una marca de zapas, entonces a partir de ahí empezamos a currar, empezamos un poco a empezar a pensar, teníamos una idea en mente, un modelo de zapatilla, algo que estaba entre un zapato, una zapatilla, veíamos que tenía algo de color, que tenía un cordón de cuero y demás, y veíamos como que no estaba tanto en el mercado, entonces dijimos, oye, pues vamos a hacer esto, esto es nuestro modelo, vamos con esto y vamos a probar a ver qué tal. Lo primero que hicimos fue buscar en Google cómo se hacen zapatillas, o sea, no teníamos ni idea de por dónde empezar, o sea, estábamos en quinto de carrera, último año de universidad, otro de los socios, que es mi hermano, estaba empezando la carrera, estaba en segundo, y es que sabíamos bastante poco, entonces empezamos por ahí, empezamos buscando en Google cómo se hacían zapatillas, empezamos a dar con listados de fabricantes de calzado, empezamos a hacernos un montón de preguntas, oye, cuánto cuesta hacer este producto, se puede hacer en España, cuántos pares hay que producir, cuál es la inversión inicial, cuál es el coste unitario, o sea, empezamos a hacernos un montón de preguntas, entonces empezamos a tirar de Google, empezamos a tirar de números de teléfono y empezamos a llamar, y empezamos a llamar a números que había ahí, que no conocíamos de nada, muchos de España, otros de fuera, y empezamos a comer conversaciones, pues empezamos preguntando, pues desde lo más básico, ¿cómo se hacen zapatillas? Muchas de las conversaciones, al principio, pues no duraban más de 30 segundos, porque no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer, y la gente no está para perder el tiempo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que, bueno, fuimos construyéndonos nuestro propio network de proveedores, nuestra propia red de contactos, fuimos empezando a saber que había una cosa que se llamaba vulcanización, otra cosa que se llamaba inyectado, empezamos a saber que en España había dos sitios de producción de calzado, del tipo de calzado que queríamos hacer, que daba la casualidad de que era un país con bastante tradición de producción de calzado, empezamos a averiguar cosas, y de repente llegó un día, después de dos, tres meses llamando, nos tornábamos para llamar, que dijimos, ostras, pues ya sabemos lo que queremos, queremos esta zapatilla que se hace en este sitio, que puede costar en torno a esto y demás, entonces nos cogimos el coche y nos empezamos a patear, empezamos a patear fábricas. En España hay dos sitios donde se produce calzado, principalmente, unos en La Rioja y otros en Elche, entonces nos cogíamos el coche entre semana y nos íbamos a ver a los proveedores, íbamos a ver las fábricas, a aprender, a intentar entender exactamente qué es lo que queríamos hacer y un poco qué necesitábamos para hacerlo. Hubo varias visitas, al principio la gente se reía un poco de nosotros, porque a los cinco chavales nos poníamos chaqueta para parecer como más mayores y tal. Yo me acuerdo que cuando el proveedor un poco de confío en nosotros, después de llevar ya tres o cuatro meses trabajando con ellos, nos confesó una cosa y nos dijo, joder, cuando ellos vienen ahí por ahí por la puerta, dice, coño, si han venido los Backstreet Boys a Elche, o sea, debíamos de ser bastante ridículos, pero bueno, nos daba un poco de igual, no teníamos nada que perder. Y esta persona, pues bueno, al final se nos cerraron muchas puertas, como es lógico, en estos mucha gente que no creía en nosotros porque había poco que creer, había un dibujo hecho a mano, coloreado con colores alpino, que después pasamos al Paint porque no sabíamos usar Photoshop, era difícil creernos, pero bueno, al final hubo una persona que nos creyó, que dijo, pues vamos a apostar, no hay nada que perder realmente, si estos ponen la pasta, pues yo no tengo nada que perder. Y entonces conseguimos convencer a una de las personas que llevaba fabricando zapatillas un montón de años para que confiara en el proyecto y nos apoyase, ¿no? Inmediatamente en ese momento, que debe ser inicios del 2014, yo acabé la carrera en mayo de 2014, que coincidió justo cuando lanzamos Pompei, pues empezamos un proceso de desarrollo del producto, que es un proceso precioso, ¿no? Sobre todo a nosotros que nos gustaban mucho las tapas, pues nos encantó ver de cero cómo de un dibujo, pues fuimos capaces de poner un producto que, bueno, que tiene dentro de lo que es la moda, tiene un cierto grado de complejidad encima de la mesa, ¿no? Empezamos con todo ese proceso y al final dio, pues oye, otra vez con un montón de idas y venidas, con un montón de errores por el camino, de tirarte los pelos, porque muchas veces lo que tú tienes en la cabeza trasladarlo a un producto físico, pues tiene sus dificultades, tienes que colaborar con alguien, si alguien tiene otra visión, tiene otras inquietudes, otras prioridades, sientas las tuyas, y es complicado, pero al final lo conseguimos, ¿no? Y entonces como que, la verdad es que nosotros empezamos esto con 18.000 euros, 12.000 pavos se nos fueron en toda la parte de inmovilizado que requiere hacer un zapato, toda la parte de desarrollo de dormas y demás, y íbamos como poco a poco, ¿no? Porque al principio como que nuestro objetivo era ver nuestro producto hecho en la mano, o sea, tenerlo en la mano, ¿no? Cuando dices, joder, yo no voy a parar, pensad que estábamos en la carrera, o sea, digo, estábamos, pues como estáis hoy aquí vosotros, ¿no? O sea, verlo en la mano ya era suficiente, ¿no? Pero luego cuando lo ves en la mano, dices, joder, ahora lo quiero poder vender, y ahora quiero verse en los pies a alguien, y ahora quiero verse en los pies a alguien que no conozco, y ahora quiero verse en los pies en alguien fuera de mi ciudad, a alguien fuera de mi entorno, a alguien fuera de mi país, y todo eso va creciendo, ¿no? Entonces de repente cuando lo vimos en la mano dijimos, joder, de puta madre, ya lo tenemos aquí, ahora hay que venderlo, o sea, porque al final resulta que va a ser verdad que vamos a hacer esto, o sea, nosotros, como veis, era, toda nuestra actitud siempre fue como muy naif, ¿no? De vamos a hacerlo y ya está, no pensamos ni en una estrategia, ni en nada, así que teníamos una idea del producto concreta, que pensábamos que, pues que no la había, o que nosotros, por lo menos, nosotros no lo habíamos capaz de encontrarlos en la calle, y entonces de repente surgió eso de que iba a pasar, ¿no? Entonces nos ocurrió una idea que era una chorrada, y es que dijimos, oye, pues ya que vamos a hacer esto, para intentar dar algún argumento más de venta, y para intentar darle algo más de exclusividad, o un punto más especial del producto, vamos a numerar todas estas zapatillas, ¿no? Vamos a numerar todos los colores, hicimos tres colores, lanzamos el mismo modelo en tres colores, y dijimos, oye, vamos a numerarlas todas, ¿no? Las numeramos del 1 al 349 porque se nos acabó la pasta, o sea, 12.000 pavos se nos fueron en los moldes, teníamos hasta 18.000, 300 fueron para un WordPress guarrete, para luego montar una página web, y no nos daban ni para hacer 350 pares de cada color, entonces hicimos 349. Os cuento esto porque creo que esto es importante, después es un poco una de las partes del éxito que tuvo Pompei, o que ha tenido Pompei, ¿no? Para yo poder estar hoy aquí. Bueno, resultó que de repente se convirtió en realidad, de repente teníamos un producto, teníamos una producción, y había que empezar a venderlo, teníamos un montón de zapatillas numeradas, y aquello había que venderlo porque era lo siguiente que tocaba, ¿no? Y entonces no teníamos margen para ir a puntos de venta, no teníamos pasta, por supuesto, para abrir nuestro propio canal, no habíamos pensado en online todavía, y entonces decidimos ir a un pop-up, ¿no? Un pop-up que era lo típico que hacían las marcas y demás, o algo que nosotros veíamos, oye, pues alquilamos un espacio, estamos aquí tres o cuatro días y vemos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que ese fin de semana, pues yo no sé si vendimos 150, 200 pares, una cosa así, ¿no? Y entonces nos miramos los cuatro y nos hicimos una pregunta, ¿no? Y nosotros tenemos 200 colegas que se dejan 50 pavos en unas zapas, y entonces como que no nos lo queríamos creer del todo mucho, pero dijimos, uff, nuestros colegas nos quieren mucho, pero 50 pavos son 50 pavos, o sea, no sé yo si 200 se los van a dejar, ¿no? Y entonces, eso que fue en mayo de 2014, inmediatamente ahí tomamos una decisión y dijimos, oye, vamos a ver qué pasa aquí. Y nos cogimos una furgo, mi madre tiene un catering, entonces le mandamos la furgo y nos tiramos todo el verano de 2014 viajando por España, haciendo lo mismo, nos íbamos de ciudad en ciudad, íbamos a Valencia, íbamos a Sevilla, íbamos a Barcelona, nos pateamos todo España, de pop-up en pop-up, llenábamos la furgo de zapas, y aparte de pasárnoslo de puta madre, porque nos lo pasábamos de cojones, tres colegas viajando por España, con todo pagado, porque nos lo pagaba Pompei, vendiendo zapas, pues resulta que vendíamos un huevo de zapas, y llegábamos a Valencia y vendíamos 100 pares de zapas, o 150, llegábamos a Sevilla y lo mismo, llegábamos a Barcelona y lo mismo, y entonces de repente, claro, llega un momento en el cual decimos, joder, no sé, habíamos vendido ya no sé cuántos miles de zapas, y decimos, oye, había mucha gente que nos estaba escribiendo que, oye, que cuando llegábamos al pueblo de no sé dónde de Pontevedra, o al no sé dónde de, yo qué sé, de Zaragoza y tal, y entonces dijimos, oye, pues vamos a lanzar la página web, los 200, 300 pavos esos que nos guardamos, vamos a lanzar una web, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a lanzar una página web y vamos a queterle, nosotros le llamamos la anti-web, porque era una página web que le quitábamos el botón de compra, cosa que no tenía para la mayoría de la gente ningún sentido, que coño haces lanzando una página web, si no puedes vender 24 horas cuando a ti te da la gana, o sea, no tiene ningún sentido, pero para nosotros tenía mucho sentido, porque iba todo respecto a la, todo giraba un poco en torno a la generación de expectación, y entonces hicimos una página web y le quitábamos el botón de comprar, lo dejamos así en blanco. Claro, nosotros, una de las cosas que no os he contado es un poco cómo lo hacíamos, o sea, al final, nosotros lo que hacíamos básicamente para vender 200, 150 pares en cada ciudad en la que íbamos, era convocar a la gente por Instagram, generábamos mucha expectación, y yo creo que se juntaban varios factores, se juntaba, por un lado, que teníamos un producto que a la gente le parecía diferencial, lo percibía como diferencial, porque era un producto que aunque sea una zapatilla, y es verdad que es un commodity, y es verdad que hay miles de zapatillas, con 3-4 detalles, con 2-3 detalles más bien, la gente lo percibía como diferencial, y además era un producto que era difícil de conseguir, porque uno estaba numerado, y cuando se acababa, se acababa, y dos, tenías que esperar que fuéramos a tu ciudad a venderlo. Entonces todo eso generaba un montón de expectación, y eso nos lo llevamos a Internet, y creamos esta página web y hicimos lo mismo, le quitamos el botón de comprar. La lanzamos, convocamos a la gente, siempre a través de Instagram y tal, aprovechamos, yo creo que tuvimos mucha suerte, aprovechamos toda la entrada del canal de Instagram en España, en el 2014, pues, ponemos una referencia, las cuentas que tienen, 600, 700, medio millón de series, en ese momento estaban empezando, muchas tenían 1.000, 2.000, 3.000, la que más, 5.000, estaba empezando todo ese boom, ¿no? Entonces, y todas las marcas estaban entrando y empezando a crecer a través de Instagram. Entonces, ¿qué pasó? Lanzamos la web, se cayó, era un WordPress de mierda, o sea, lo habíamos programado, el tío que estaba al lado, que le habíamos pagado 200 pavos, que nos había, la habíamos resgateado de 400 a 200, pero no teníamos más pasta. Bueno, ahí teníamos algo más de pasta, pero no queríamos pagarle más. Y lo que pasó es que vendimos 600 pares de zapas. Y entonces ahí fue, yo creo que entre eso ocurrieron varias cosas y demás, llegó un momento en el cual, de repente, nos juntamos, y dijimos, oye, llevamos 6 meses haciendo esto, nos hemos pasado todo el verano haciendo esto, luego cada uno empezó a currar, yo me fui a Londres a currar a un banco, mi socio Jaime entró a una consultora y demás, y de repente dijimos, oye, tú, hemos cerrado el 2014 y de repente hemos facturado aquí 130 y pico mil euros, tenemos unos beneficios de la de Dios, porque aquí no hay salarios, no hay nada, nos pagamos los viajes a Barcelona y poco más, y oye, aquí hay una oportunidad, ¿no? Y entonces, yo creo que ese fue uno de los momentos más clave, que fue uno de los momentos de tomar decisiones, ¿no? Había un único socio que se estaba dedicando a ello solo, y yo os cuento un poco mi visión y luego me preguntáis si queréis, ¿no? Porque creo que es importante, llega un momento en el cual si quieres aprender, digo, si quieres emprender, te toca apostar, y te toca apostar, y a mí, mi historia es curiosa, yo, vamos, curiosa, yo estuve en Londres hasta diciembre del 2014, me hicieron una oferta para trabajar a ella de fijo, de por vida, me dieron un mes de vacaciones en el mes de enero, y yo me lo cogí para borrarlo a Madrid, pero dije que nada de vacaciones, que yo tenía mi empresa y que quería currar en ella, ¿no? Entonces estuve todo el mes de enero currando, ¿no? Durante, bueno, durante esa época, meses atrás, bueno, meses atrás, semanas atrás, durante las últimas semanas de diciembre y demás, antes de que yo firmara el contrato y de que estaba un poco entre dos aguas, entre dos mundos, entre, oye, si quedarme ahí en Londres currando, o si volverme a Madrid y montar Pompei, intentar montar Pompei bien, ¿no? Hablaba mucho con mi socio Jaime, que estaba también currando, y llegó un momento en el que me dijo, mira, Nacho, tío, yo me lo he planteado y lo único por lo que estoy currando aquí es por mis padres, porque a mis padres les da miedo que yo esté en otro lado, porque no quiero que se lleven un disgusto, pero no me parece coherente con cómo quiero yo vivir yo la vida y lo voy a dejar. Y entonces el tío dejó el curro al día siguiente, su madre funcionaria, tres meses llorando en casa, Jaime se ponía chaquetos, o sea, se ponía camisa para currar al principio, para que su madre se pensara que hacíamos algo serio y tal, o sea, claro, su hijo acaba de dejar el curro para... Es claro, la madre lo que veía es que venía una panda de colegas que se montara en una furgo y que se pasaran por ahí por España en una furgo, o sea, parecía que éramos como gitanos, ¿sabes? Pero nosotros veíamos otra cosa. Pero claro, a sus ojos de su madre es como, mi hijo deja un curro para irse con los gitanos, ¿sabes? O sea, estuvo llorando un tiempo y luego ya lo entendió, ¿no? En mi caso, y eso es distinta a la historia, pero bueno, tiene algo también interesante, yo siempre que vamos a... Cuando vamos a Elche siempre vamos, sobrevimos ir en coche, muchas veces vamos en coche, y siempre pasamos por delante una cárcel. Y mi socio, bueno, yo llevaba al principio bastante la parte de producto, la parte más analítica, de compras y demás, y mi otro socio llevaba la parte de diseño, mi socio Cosmi. Siempre pasamos por delante de una cárcel, y siempre que pasamos por ahí, él miraba la cárcel y me miraba a mí y me decía, Nacho, tío, qué putada están en la cárcel, tal. Entonces yo le miraba así y decía, ya, ya, vesta. Sabía qué coño más decir. Pero siempre, siempre, siempre me lo hacía, ¿no? Y entonces debía ser como el veintipico de enero, veintiocho, veintisiete de enero, una cosa así, era un viernes, íbamos a Elche, yo iba a despedirme un poco de los proveedores con los que trabajábamos, oye, mira, yo me voy, se queda Cosme, Cosme va a llevar mi parte, y yo ya, bueno, me voy a Londres, y intentaré volver en posiblemente unos años y tal y cual, ¿no? Y entonces a la vuelta, pasábamos por la cárcel y está, entonces me veía Cosme y me dice, tío, qué putada están en la cárcel, tal. Y entonces yo, no sé por qué, en vez de decirle, ya, ya ves, le miré y le dije, tío, macho, si la palmo, yo soy muy así, dije, si la palmo mañana, voy a estar muy rayado en el ataúd, ahí metido, porque no he creído en mí mismo. Entonces Cosme se quedó así mirando y me dijo, se quedó como muy, como un poco, bueno, en verdad no se quedó nada, se quedó conduciendo y ya está, o sea. Es así, le daba igual lo que yo le dijera. Pero yo me quedé ahí pensando, y entonces dije, joder, tío, llevas no sé cuánto tiempo predicando como una mierda, un discurso que ahora que tienes la oportunidad de demostrar que puedes lanzar tu proyecto, que puedes hacer lo que te mola, que te flipan las tapas, que te gustan las marcas, que te gusta todo esto, y no lo haces porque estás acojonado. Estás acojonado a fracasar, estás cagado de miedo, tío. Y entonces, claro, yo me di cuenta, joder, si con 23 años o 22 años que tenía en ese momento tienes miedo, vas a tener miedo toda tu vida. O sea, ahora no hay nada que perder. O sea, no tienes nada. Tienes un piso pagado en Londres que has pagado no sé cuánto el mes de alquiler y que ya está, y nada más. O sea, no tienes cero bagaje, puedes meterte en casa de tus padres, puedes... Y entonces, inmediatamente en ese momento para mí como que me hizo clac, clac, clac la cabeza y entendí todo lo que me había costado. Lógicamente, llevaba como varios meses pensando, dándole vueltas a esto, y de repente dije, joder, no tiene ningún sentido volverme a donde estaba. No tiene ningún sentido porque no es fiel a mí mismo, ¿no? Entonces, inmediatamente después, me cogí un avión, eso era un viernes, me cogí el avión el sábado, el lunes por la mañana a las 7 y media escribí un mail a mi jefe, que era un portugués, le dije que si pudiéramos tomar un café, y según me vio venir, me dijo que lo dejas, ¿no? Y le dije, sí, macho. No duré ni 30 segundos en el curro. Dimití antes de entrar. Dimití en la puerta. Y lo dejé y me vine, ¿no? Inmediatamente ahí, pues, nos pusimos a currar, como locos, tampoco os quiero hacer la historia muy larga, porque lo que quiero es que me preguntéis, nos ha pasado de todo, nos está a punto de quebrar, no sé cuántas veces hemos tenido problemas de todo tipo, hemos tenido que hacer despidos masivos, entre comillas, al 30% de la plantilla, hemos tenido absolutamente de todo, se nos ha quemado una fábrica, 30 días o 20 días antes de un Black Friday, yo qué sé, o sea, nos ha pasado de todo, hemos estado a punto de quebrar también por temas de stock, o sea, nos ha pasado de todo, ¿no? Y todo lo hemos hecho con cero experiencia, o sea, porque todo esto lo empezamos, pues, con recién salidos de la universidad, ¿no? Entonces, por daros un poco de contexto, ¿dónde está hoy Pompei? Bueno, inmediatamente después decidimos tirar por una estrategia a 100% online, y a día de hoy lo que tenemos es una marca que tiene, pues, tiene ya más de 75.000 clientes, vende más de 65.000, 70.000 pares de zapatillas al año, de hecho, este año yo creo que va a venir, deberíamos vender más de 100.000 pares de zapatillas, y es una compañía que es rentable, y es rentable con 18.000 euros que nosotros pusimos al principio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento que se lo contaba antes por aquí, muy interesante porque todo esto, pues, se ha construido a través de realmente un producto en un mercado, que es España y principalmente todavía Madrid, y a través de un canal, ¿no? Que es nuestro.com. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es construir, nuestra misión es construir la marca de zapatillas más querida del mundo, y tenemos una visión, y es que las marcas, de alguna forma, con toda esta movida de internet y demás, las marcas se consumen de forma distinta, ¿no? Yo creo que el consumidor, los clientes, los usuarios, lo que sea, quieren consumir las marcas de forma distinta, entre otras cosas, requieren mucha más interacción con las marcas, quieren saber mucho más, quieren conocer mucho más de los productos, demandan mucho más contenido y demás, y entonces pensamos que hay una oportunidad para crear una marca, pues, como es hoy Converse, como es hoy Supergao, como es hoy Bans, pensamos que va a haber una oportunidad de aquí a 10, 15 años, ¿no? No pensamos que está mañana, pensamos que está un poquito más lejos, pero queremos estar ahí. Nosotros queremos construir una marca, la marca de zapatillas más querida del mundo, vaya, y pensamos que hay una oportunidad, gracias a internet, en un espacio de 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos preparando para hacer, ¿vale? Entramos en una etapa ahora en la que es muy interesante, porque, bueno, porque pasar de vender 100.000 zapatillas al año a pasar a vender 250.000 es un salto muy grande y es un salto en el que muchas marcas caen, ¿no? Y entonces estamos preparándonos para ello. Tenemos un plan de aquí a tres años en el cual principalmente queremos entrar en toda la parte de... queremos expandir canales, posiblemente tenga sentido meternos en el canal físico, queremos meternos en otros productos todavía dentro del segmento de casual sneakers y preparar un poco la compañía para salir fuera, para después abrir otros mercados y para después, si la marca lo aguanta y de verdad estamos construyendo una marca potente, pues poder meternos en otros productos fuera de lo que es el mundo sneakers, ¿no? Que será si definitivamente hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? Y esa es un poco nuestra historia. Es un poco lo que queremos hacer, es un poco dónde estamos y sobre todo lo que quiero es que me preguntéis lo que más os apetezca, lo que más curiosidad os dé, que esté aquí para vosotros. Así que nada, muchas gracias. Aplausos 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 ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuáles son tus zapatillas preferidas? ¿De Pompeyo o de...? No, de fuera. Aplausos 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 Pues Es un poco mítico y tal, pero a mí me molan mucho ASICS Helllight 5. Me parece una zapa muy cómoda, muy buena. Helllight 5 es un zapatillón. Pillaos antes unas Pompei, pero si queréis una zapa cómoda, las Helllight 5 es un zapatillón. ¿Cómo llevas compaginar el asunto de crear un negocio con amigos, sobre todo a la hora de cuando hay problemas internos? ¿Cómo distinguir entre lo que es el mundo profesional de personalidad? Muy buena pregunta, las dos. Pues, la primera, no sé la verdad. Y es verdad además, o sea, no... Nosotros cuando montamos esto en... Cuando empezamos al principio, bueno, conocéis las salas estas de ICADE que están abajo como para trabajo en grupo y demás, bueno, pues ahí salió Pompei. O sea, nosotros cuando nos juntábamos y hacíamos nuestros consejos de dirección y tal, mientras nos comíamos el bocadillo, los hacíamos en esas salas, ¿no? Y entonces, uno de los socios estaba empezando a... Mi socio Cosme estaba empezando a cantar y demás, ¿no? Y entonces, estaba empezando a tocar la guitarra y no sé qué. Y una de las primeras canciones que se aprendió es una canción que se llama Pompei. Y entonces, un día nos sacó el nombre, no sabíamos muy bien si era por la canción, nos vendió como que le gustaba mucho la historia de la ciudad y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, no sabemos muy bien por qué fue, pero la verdad es que nos encantó el nombre. Nos gustó la historia, nos molaba cómo sonaba, nos gustaba lo de las dosis y lo adoptamos un poco por eso. Por eso te digo que no sé muy bien si es por una o por otra, sé que lo propuso él y que lo salimos de ahí, ¿no? Lo sacamos de ahí. Y luego, la otra pregunta de montar un negocio con amigos, nosotros empezamos siendo cinco socios y a día de hoy somos tres. Entonces, es un tema súper, súper jodido. Yo, cuando la gente me pregunta si volvería a montar un negocio con amigos, no digo que no, pero digo que no montaría un negocio con alguien que no conociera muy, 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 muy bien, ¿no? ¿Cómo se lleva? Nosotros tuvimos la suerte de que, aunque veníamos de sitios bastante parecidos, porque puede parecer que somos muy parecidos, luego tenemos personalidades muy, muy, muy distintas, ¿no? Y yo creo que, naturalmente, nos posicionamos, o dio la gran casualidad, yo no pienso, ¿cómo cojones me va hasta aquí? Pero yo pienso que es un milagro, porque no es este tema, ¿no? Dio la gran casualidad de que cada uno quería correr en un sentido, ¿no? Que para la compañía tenía sentido y que, además, era muy necesario, ¿no? Entonces, tuvimos la gran suerte de que, pues, a uno tenía una mentalidad más creativa y le encantaba la parte de diseño, le encantaba la parte del producto, otro era un loco en las marcas y le gustaba la parte del marketing, otro era un perfil mucho más ordenado, un tío que podía hacer muy bien la parte financiera de operaciones, y otro, pues, tocaba un poco los tres palos o le gustaba, era más generalista, ¿no? Y dio la casualidad de que funcionó, ¿no? A mí lo más jodido de montar un negocio me parece la gestión de las personas sin ninguna duda. Y, además, es como un tópico, ¿no? Que te dicen que es la clave, pero es que es verdad. O sea, la gente es la que hace todo. O sea, yo cuando pienso cuál es el nivel más bajo al que puedo trabajar, es que Pompei invierte en tres cosas, en producto, en marca y en servicio. Es que yo no voy a crear la marca, yo no voy a diseñar el producto y yo no voy a dar el servicio. Por supuesto que me voy a dejar la vida y voy a aportar todo lo que pueda en todo, pero al final es el equipo el que te crea la marca, es el que te diseña el producto y es el que tal, ¿no? Entonces, las personas es lo más complicado de todo, es lo más difícil de gestionar y es una realidad porque las personas tienen emociones, tienen días buenos, tienen días malos, tienen egos, tienen también su propia forma de hacer las cosas, tienen un montón de cosas que es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue, yo creo que casi un milagro que cada uno hiciera una cosa. No ha sido tan milagro porque a día de hoy seguimos tres de los cinco iniciales que empezamos, o sea, digo que ha habido que tomar decisiones muy jodidas por el camino y muy difíciles de tomar y muy duras para todos, pero yo sí que siempre doy las gracias de que, bueno, de que por lo menos hasta estos tres años, pues ha funcionado mucho mejor de lo que tenía que funcionar. Y al final, ¿la clave cuál es? Pues mira, la clave para mí es para que funcione, aparte de tener la gran suerte de que cada uno tira por un lado y demás, intentar dejarle egos atrás, poner encima de la mesa lo que no sabes, y es que esto, que en nuestro caso era muy obvio, pero ninguno tenía ni idea de nada. No intentar dejar egos atrás, poner encima de la mesa lo que no cabes y poner todo lo que no sabes y poner todo por tu parte por aprenderte. Tienes que dejar la vida, porque al final está bien que yo te diga que no sé, pero si yo te digo que no sé hoy, mañana, pasado, y dentro de doce meses te sigo diciendo que no sé y no me estoy dejando la vida por aprender, a ti eso no te va a valer. Entonces, yo creo que es una combinación de las tres. Fuera egos, oye, mira, esto no lo sé, pero me voy a dejar la vida para saberlo y ya está. ¿Más preguntas? Supongo que te ha pasado solo una vez de decir por qué he de hacer el curro en Londres, por qué me he quedado aquí, qué he hecho, la he cagado, cómo lo llevas en ese momento. Bueno, primero, de verdad, yo me imagino que te habrá pasado varias veces de decir, he tomado la decisión errónea, la he equivocado, y cómo llevas eso y cómo te autoconvences de que no o qué te hace pensar que no. ¿A qué número miras para ver el número de personas que está lo tuyo, el número de zapatos que está bienvenido? Me pasó una cosa, cuando vimos la... Cuando estábamos todavía, que yo todavía, estábamos acabando la carrera y todavía no habíamos lanzado la marca y tal, me acuerdo que cogí... Además esto está grabado, porque a mi socio Jaime le encantaba grabar todo y tal. Se iba con el móvil como grabando cada paso que dábamos, era el de marketing, entonces lo tenemos todo como grabado y tal. Y entonces, me acuerdo que fuimos a ver el primer prototipo de zapatilla que habíamos hecho y tal. No habíamos visto todavía nada, ¿no? Y entonces entramos en la fábrica, subimos a la sala de muestras, emocionados de cojones, este con el móvil grabándolo todo, tal, no sé qué, detrás, tal, como locutándolo además, que los tíos pensaban que éramos un normal, es que los Backstreet Boys aquí, ¿qué coño están haciendo? Y me acuerdo de repente que fui a ver la zapa y pensar, vaya mierda. O sea, a mí se me vino a la cabeza, bueno Nacho, no te preocupes, lo único que tienes que hacer durante estos tres meses es que no se vincule mucho tu nombre a este proyecto, tú luego te piras a Londres y se acabó. O sea, no te tienes que... Esa fue mi primera reacción, ¿no? Luego enseguida empezamos a pensar que estaba bien, que estaba mal, cómo lo podíamos cambiar, que eran materiales, era diseño, qué coño estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Nunca, nunca... Sí que es verdad que al principio, durante los primeros meses, igual los seis primeros meses de curro, nunca me arrepentí. O sea, la verdad es que jamás me arrepentí. Sí que pensaba que si se iba a la mierda, pues que siempre podría volver a aplicar a un banco, volver allí, volver a presentarme ahí y decir, oye, mira, me da igual, quiero trabajar. Y llamar puertas hasta que alguien me la abriese. Nunca me he arrepentido. Sí que pienso muchas veces... ¿Por qué hago lo que hago? Y esto es un tema mío personal, o sea, digo, mis socios no se lo plantean tanto. Yo sí que soy una persona que piensa mucho en... No tanto en lo que he dejado atrás. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, muy contento conmigo mismo, muy satisfecho del camino que hemos recorrido. Pienso que no podría haber aprendido lo mismo en otro lado. Habría aprendido otras cosas distintas, seguramente, pero no las mismas. Y creo que las cosas que he aprendido, las situaciones a las que nos hemos afrentado y las decisiones que hemos tenido que tomar, pues estoy muy orgulloso de ellas, de las buenas y de las malas. Y sí que me planteo mucho cuál es mi por qué. ¿Por qué lo hago? Es porque me flipan las tapas, es porque quiero inspirar a la gente, es porque quiero ganar pasta, que también lo pienso. ¿Por qué lo hago? Y todavía no lo he resuelto. Cuando lo resuelva, te lo diré. Una pregunta, bueno, van a ser dos. La primera es que creo que habéis hecho una cosa muy guay, que es que cualquier persona que ve vuestras zapatillas sabe que es un golpe, ya sea por la suela, por los cordones o por lo que sea. Entonces, alguna vez tuvisteis miedo, sobre todo cuando empezaste, y sé que ahora habéis tenido un ejercicio, de que alguien, algún gigante, os aplastará la idea o llegará más lejos que vosotros con algo similar a vosotros. Yo, es una buena pregunta, yo te digo mi visión, seguramente si hablarás con más gente de mi equipo o alguno de mis socios, pues te daría una visión un poco distinta. Es una pregunta muy complicada, ¿no? A ver, en muchos puntos, claro que sí. Pero yo creo que llega un momento en el cual yo trato de ver los negocios desde el consumidor. Es decir, la gente que está, o desde los clientes o como lo quieras ver, la gente que está comprando Pompei, ¿qué es lo que realmente está comprando? Porque si está comprando una zapa con una suela de color y un cordón de cuero, estamos jodidos. Eso es un commodity. Podéis hacer cualquiera de los que estáis aquí. Lo puede hacer Inditex y lo puede hacer el que sea, ¿no? Entonces, sí, en un punto te asusta y te asusta, pero yo creo que la gente que consume la marca está consumiendo, aparte de eso, que eso es un gran valor de la marca y yo os he dicho que uno de los grandes éxitos de Pompei es tener un producto o empezar con un producto percibido como diferencial, no lo es todo, ¿no? Y yo creo que la gente está consumiendo algo más, ¿no? Algo que tenga que ver más con la marca y que es más difícil de replicar, ¿no? Dicho esto, a mí la moda me parece un negocio tremendamente complicado porque sacarle jugo a eso, entender realmente qué es lo que está, qué es lo que tu producto, al final los productos son un commodity en la moda. Lo que importa es, por supuesto, el producto ayuda a construir, pero lo que importa es la marca en sí, todo lo alrededor y demás, ¿no? Entonces, entender muy bien qué es lo que estás aportando a la gente para que te esté consumiendo, para poder seguirlo, para poder seguir haciéndolo, incluso adelantarte a lo que les va a gustar o lo que van a querer es lo más jodido de este negocio para mí, ¿no? Porque al final el producto es lo que te digo, es un commodity, ¿no? Entonces, sí que hemos tenido miedo, yo creo que estamos aportando algo más y tenemos que ver el valor de las otras cosas que estamos aportando, entenderlas bien para poder seguir haciéndolo y poder seguir adelantándonos y seguir haciendo crecer la marca. Esa es mi visión. Y luego la segunda era tu formación como ingeniero de ICAI, o sea, tu formación técnica al final se ha quedado ahí. ¿Y te has sentido o ya has podido aplicar el artículo de discurso para que tengamos como había ahí? ¿Y quién hace que tengas? ¿Y para que no lo deje más? Hice... Pues mira... En quinto... En quinto... En quinto de carrera tuve una asignatura... Bueno, van a odiar los DICAI, pero bueno, da igual, luego meto el disclaimer. En quinto de carrera tuve una asignatura que se llamaba gestión de la producción. Y entonces cuando dejé... Nosotros veníamos de un modelo cuando dejé... Veníamos de un modelo de inicialmente romper esto constantemente porque estábamos... Metíamos zapas en una furgo, nos íbamos a Valencia, vendíamos todo, nos quedábamos ahí la mitad de detallas así constantemente. Entonces cuando dejé el curro y decidimos lanzar una web abierta como todas las webs normales y demás y tal cual, hice un cojoplan de producción, ¿no? Con lo que había aprendido en Icai. Y a los cuatro meses estuvimos a punto de quebrar por ese plan de producción. Entonces, entonces, tuve que llamar a... Tuvimos que llamar a nuestros amigos, a nuestros conocidos y demás para que nos dejaran dinero para no quebrar porque íbamos a quebrar porque hicimos un cojoplan de la... o hice un cojoplan de producción que resultó ser un desastre. Y... Pero bueno, también te digo una cosa. Lo siguiente que hicimos después de conseguir el dinero para pagar a nuestros proveedores fue llamar a un profesor de Icai, mi profesor de gestión de la producción y explicarles lo que me había pasado y decirle, mira tío, es un tío que... Bueno, un tío, una persona que se llama Arturo que es un crack, no sé si... Yo creo que ya no da clase. Le dije, mira, me ha pasado esto, tengo un problema con las compras, necesito que me enseñes a comprar porque no sé comprar zapatillas porque mira lo que acaba de pasar que llevamos solo cuatro meses haciendo esto y ya casi estamos quebrados. Y entonces él me dijo, no, no tienes un problema con la producción, tienes un problema con las compras, tienes un problema con supply chain, vamos a montar un modelo en el cual sea tu cliente el que active la producción porque al final si estás vendiendo a través de una página web no tienes stock físico, no tienes puntos de venta físicos, esto es un producto bastante sencillo de fabricar porque no lo podemos hacer eso. Y entonces le dije, vale, esto es cojonudo pero cuéntaselo tú al tío de Elche porque el tío de Elche le va a petar la cabeza a un señor de 40 años y entonces le dije, no te puedo pagar. O sea, digo, mírame, no tengo un duro, pero si te mola y tal lo hacemos y entonces nos tiramos seis meses currando el, seis meses no llegó, lo hicimos en menos, cuatro meses enteros, estuvo currando gratis con nosotros y yendo pues recogirle. Yo le recogía una vez cada semana, cada dos semanas a las seis de la mañana en su casa, nos llevamos el Elche en coche y tomábamos tiempos de toda la cadena, hablábamos, negociábamos con los proveedores, negociábamos espacios de producción, negociábamos materiales, bajamos las órdenes de pedido, lo bajamos todo. No conseguimos llegar a su ideal, pero sí que montamos un sistema que bueno, que es parte del éxito de llegar aquí. Nosotros, unas razones por las que hemos podido llegar hasta aquí es porque todo el crecimiento nos lo han financiado los proveedores y fue por el sistema que monté con este profesor. Luego, cuando tuvimos algo más de pasta, pues le contratamos el proyecto y lo hicimos como oficial y demás y contratamos a una persona para que lo ejecutase y demás. ¿Qué me ha enseñado? O sea, te cuento esto un poco como anecdótico. ¿Qué me ha enseñado la carrera? Creo que son, para mí, yo creo que ha sido lo que me llevo de la carrera sobre todo es, diría que mentalidad analítica, que creo que es importante y en un negocio como es el e-commerce y demás, más importante aún porque hay muchos datos, muchas cosas que analizar y demás y está bien tener ese tipo de mentalidad y luego capacidad de sacrificio, de ser capaz de currar, ser capaz de sufrir, ser capaz de perseguir las cosas. Para mí, yo creo que la carrera a mí me reforzó mi confianza en mí mismo, quizás, de enfrentarme a cosas que al principio veía muy grandes, pues al final las ves más pequeñas y al final eres capaz de hacerlas tú por ti mismo. Entonces yo creo que esa mentalidad, esa forma de abordar los problemas y luego esa energía, esa confianza en que al final lo vas a poder hacer, pues creo que es lo que más me llevo de Icai. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el día a día un día cualquiera de Nacho Vidri en Pompey? Sí. Bueno, o sea, día a día es complicado, pero sí que te puedo decir una semana o tratar de decirte una semana. Yo tengo cinco objetivos de compañía anuales que trato de bajar a todo el mundo en objetivos a tres meses. Entonces mi día a día o mi semana más bien empiezo la semana un poco revisando, reviso KPI, reviso números, miro a ver qué tal va la compañía y luego todo el resto de mi semana la invierto en de esos cinco objetivos grandes de compañía los que a mí me tocan me pongo a ejecutarlos, me planifico la semana antes y me pongo a ejecutarlos. En este caso pues ahora estoy investigando un canal físico pues estoy estudiando modelos de tienda estoy negociando contratos estoy hablando con proveedores y demás y luego lo otro que hago es con el equipo un poco con la gente el resto de socios y dos o tres personas que es un poco el management de la compañía por así decirlo aunque no tenemos un management formal pues tratamos de identificar las prioridades y de trabajar en ellas además de los objetivos. Entonces mi día a día pues trabajo con todo el mundo trabajo con diseñadores trabajo con el resto de mis socios ahora estamos mirando un tema de ampliación de capital y buscando socios pues invierto mucho tiempo en las últimas semanas he invertido mucho tiempo hace más semanas negociando ahora revisando contratos convenciendo a los socios pequeños que hay en Pompei pues para venir o para no ir a la ampliación o sea hago un poco de todo o sea hago lo que me toca lo que para mí mi trabajo es se resume en tratar de identificar lo más prioritario para Pompei en este momento suelen ser temas relacionados con producto o relacionados con marca o relacionados con servicio que son al final los tres puntos desde los cuales nosotros aportamos valor a nuestros clientes y en los cuales trabajamos trato de identificar eso y trato de trabajar en eso pero no yo sino poner al equipo que al final es un equipo pequeño pero es otra vez la gestión de recursos más la gestión de las personas es lo más jodido tratar de enfocarles en esos objetivos y ponerles a currar en eso esta semana me he tirado media semana revisando contratos por ejemplo pues es lo que toca la semana que viene me la tiraré viendo locales pues cojonudo y la siguiente pues yo que sé haciendo el plan de la siguiente temporada los presupuestos pues lo que tope en cuanto a financiación no sé cómo funcionáis pero en el mundo de emprendedor y todo eso como que hay mucha carrera y alguna no sé cómo lo hacéis pero si alguna vez os habéis planteado en buscar financiación externa para desarrollaros internacionalmente antes de que en otros países os copien o porque también os pueden copiar como la filosofía y la marca más o menos sí sí yo 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 sí sí ahora estamos en ese proceso o sea digo hasta ahora no nos no nos lo hemos planteado bueno sí que nos hemos planteado muchas veces pero nunca lo hemos visto claro y yo creo que ahora toca no tanto para ir fuera sino más de cara a consolidar hay muchas cosas del modelo de negocio que todavía hay que consolidarlas entre ellas pues la posible integración de un canal físico el invertir más en productos salir un producto de este producto meterse en productos de distintas calidades y demás yo creo que son sobre todo esas dos es ampliar la colección dentro de Casual Sneakers que requiere un dinero y explorar el canal físico y para eso seguramente necesitemos algo de dinero y es lo que estamos buscando y es lo que estamos buscando ahora ¿y dónde estás buscando esa financiación? pues para mí este negocio es un negocio un poco curioso porque yo no creo que sea un e-commerce por supuesto que tiene un punto de e-commerce importante al final es nuestro único canal y demás pero ante todo es una marca entonces una marca es un negocio que estás apalancado en lo emocional al 100% o sea al final nosotros sabemos que del porcentaje un 75% del porcentaje un 75% de la decisión de compra para nuestro consumidor está apalancado en valores emocionales ¿no? en marca, diseño otro 25% es más pues relación calidad-precio o relación confort-precio lo que sea ¿no? más cosas más temas más racionales entonces tienes que entender a alguien que nosotros en nuestro caso estamos buscando a alguien que entienda el negocio de las marcas no solo alguien que vaya a meter capital sino alguien que pueda ayudarnos por el camino a integrar en el modelo de negocio a definir mejor el modelo de negocio y que entienda bien lo que es una marca y cómo funciona porque la gente se piensa que esto es un negocio de internet y que debería crecer así y no es así o sea al final nosotros estamos no hemos encontrado hemos encontrado un nicho sí pero no es un nicho en el no es un mercado winner takes all aquí no hay un winner takes all es que hay montones de marcas de zapas es verdad que cada vez se consumen más sneakers y que cada vez se consume más por internet ya pero es que al lado tuyo está peleando el ganso está peleando su perga está peleando bans está peleando o sea nosotros lo que estamos haciendo es comernos cuota de mercado de otra gente ¿cuántos de los que tenéis Pompei teníais unas ganso una superga o unas ganso? un 70% de vosotros seguramente claro les estamos quitando cuota a ellos entonces es un movimiento más orgánico requiere más tiempo por eso yo veo la oportunidad más a largo plazo no la estoy viendo a 5 años la estoy viendo a 10 o incluso a 15 entonces tienes que buscar un compañero de viaje que tenga esa misma visión te digo esto porque no creo que sea no sé si bueno no lo sé no sé si para nosotros el compañero más adecuado es un fondo de Venture Capital o algo así creo creo que tendría que ser un fondo de Venture Capital muy específico con esta visión que tenemos nosotros ¿no? ¿más preguntas? ¿qué tal país desde el como habéis notado el cambio desde que se fue Cosme cuanto a diseño la marca la misma transición hombre es un momento clave Cosme llevaba toda la parte de diseño ha sido sin ninguna duda pieza clave para llegar hasta aquí es su idea él nos juntó a todos y no habríamos llegado hasta aquí sin él ¿no? hay que esperar porque el producto pues lo diseñas a seis meses vista entonces todavía todo el trabajo que está haciendo nosotros tenemos un equipo nuevo de producto desde hace muy poquito tres meses una cosa así hay que esperar estamos dejándonos la vida para que salga bien pero pero bueno creemos que va a salir bien confiamos en que va a salir bien pero hasta que no pasen seis nueve meses no lo sabremos eso es pero estamos te puedo asegurar que estamos trabajando como locos en ello ¿Has vuelven a la estrategia de generar tentación? Sí en algún punto sí a través de tachán ¿Por qué la dejasteis en su momento? Bueno porque porque al final por un tema de modelo de negocio yo creo de márgenes y demás al final nosotros tenemos un margen más pequeño necesitamos más volumen y y es por un tema de de margen y volumen ahora que vamos a empezar a diversificar más la producción que vamos a intentar incrementar el margen y que vamos a a meter más canales para 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 meter más productos un poco bueno meter más canales para llegar a más gente sí que sí que nos lo estamos planteando Gracias A mí me gustaría que nos contases algún problema que te haya surgido en el proceso de creación o de desarrollo de Pompey y que te sientas orgulloso de haber resuelto Joder porque eso se aprende un montón y si no se te ocurre nada cuéntanos alguna anécdota graciosa para relajar un poco Venga os cuento una que le conté que he contado antes ahí que creo que no me acordaba pero me he acordado justo antes de la charla y y es una pregunta que que me hicieron alguien que estaba por aquí en otra charla ahí está te cuento esta y luego si quieres pensamos en la otra que esta es la relajada me preguntaron que es lo más loco que había hecho un cliente por conseguir unas Pompey y entonces lo más loco lo que yo recuerdo más loco estábamos en una estábamos probando no sé si era un canal de Periscope o estábamos probando algo de de Instagram diré cuando salió no sé qué no sé cuántos y entonces se nos comentó se nos conectó alguien en el perfil un chaval que que quería que le regalábamos unas tapas y entonces le cogimos y le dijimos oye pero que zapas llevas tú tal entonces se puso así hacia abajo tal nos enseñaba las tapas y va una superga y entonces le vimos que estaba como en una terraza y tal y entonces le dijimos ves esa barbacoa que está ahí atrás tal enciéndela tal y prendeles fuego a esas tapas y entonces el pavo se quitó las tapas encendió la barbacoa las prendió fuego y le regalamos unas tapas y la otra es muy complicada tío no venga voy a tratar de contestarla lo más difícil que hayamos resuelto pues hombre hemos resuelto muchas cosas quizás la historia que os he contado de mi profesor de CAI sea una de las cosas de las que más orgulloso me siento porque al final fue como muy completo montamos realmente un sistema de producción diferencial producíamos en lotes de pedido bajísimos con tiempos de entrega súper bajos con poquísimos recursos y además estoy muy orgulloso de haberlo hecho con él que se convirtió en un gran amigo en un gran fan de Pompei y además me gusta que lo hizo por amor al arte y la forma al final una de las cosas que hemos hecho bien y yo creo que hacemos bien es el pedir ayuda y para mí es básico acercarte a alguien y decirle mira tío es que no tengo ni puta idea es que no sé necesito ayuda y fue un poco así y sin ninguna duda no habríamos podido llegar hasta aquí sin haber montado eso porque al final teníamos un modelo en el que íbamos macheando oferta con demanda asumíamos cero riesgo de stock y teníamos muy buenos contratos con proveedores para pagarles todo a 90 días y creo que es una de las cosas más guays que hemos hecho también creo que hicimos otras cosas por decirte una chorrada somos bastante buenos haciendo cosas con muy poco hacer mucho una de las cosas que por contarte algo de marketing bueno el año pasado como que teníamos un preso de marketing bastante tocho para branding y tal y no sé qué no sé cuántos como acciones que iban poco dirigidas a venta y demás y y una de las cosas que hicimos estábamos planteando como nuestro cumpleaños cumpleaños de Pompeii en mayo y entonces íbamos a hacer como yo que sé la típica macro fiesta no sé íbamos a dejarnos un pastón y tal y entonces me acuerdo que cogí a Jaime y vamos estábamos vendiendo de culo estábamos vendiendo de culo estábamos bueno pues eso muy jodidos con un porcentaje de marketing muy alto sobre las ventas y no sé qué y me acuerdo que le cogimos Jorge y yo le metimos una sala y dijimos tío ves el budget de marketing pues nos lo vamos a cargar por todos los lados o sea a partir de ahora el budget es un tercio de lo que teníamos y a tomar por culo entonces Jaime se puso furioso porque es muy así y tal y además se puso muy cabreado tal no sé cuántos pero no había más huevos entonces y entonces como que era el cumpleaños como en 20 días y entonces claro estaba planteado como una acción de branding puro y demás y de imagen y como un retorno super a largo plazo y demás y entonces lo planteamos como una una acción de venta y no sé si le dimos un preso de que sé 1500 pavos una cosa así que es muy poquita pasta y entonces el tío lo que hizo se cogió al director creativo se construyó una piñata gigante habló como con 50 marcas para que regalaran productos y entonces hicimos un vídeo que está por ahí en Instagram en el cual hay una piñata gigante que es una caja de Pompei que levantamos y ponemos todos los pedidos del día del cumple abajo y nos la cargamos entonces hicimos como un vídeo nos cargamos la piñata y entonces todos los regalos de todas las marcas y tal caían en los pedidos pues es una es una chorrada pero por 300 pavos que que nos costó la piñata que es Jaime al final dijo mira me dais 1500 lo voy a hacer con 300 pavos tío me da igual con 300 pavos que nos costó la piñata pues lanzamos una acción que nos revertió totalmente lo que llevábamos del año o sea pasamos de facturar X a facturar X por 3 durante las próximas durante todo el mes siguiente y nos cambió la compañía entonces ese tipo de cosas de hacer más con menos es como metido está metido como mucho en nuestra compañía y el ejemplo de la piñata es uno pero hay unas cuantas más de esas que hemos hecho más preguntas que hay una cosa que por lo menos la sensación de que lo has explicado como si fuera sencillo pero muy complicado que una vez que tienes los modelos y estás empezando crear esa expectación que decías tú que ya vas a una ciudad y ya tenías todas las que te contabas ratillas ¿esa expectación que creabais inicialmente como no la hacías 14% era nosotros no no invertíamos en marketing o sea no 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 lo hacíamos si me preguntaras si fuera capaz de volverlo a hacer si te tengo que ser sincero te diría que no o sea no sé si soy capaz de volverlo a hacer o sea yo creo que es una combinación de de un producto percibido como diferencial que además es difícil de conseguir que además entras en un canal que está empezando a crecer y creo que entre eso va un poco el rollo ¿no? no hay una fórmula o sea no hay una fórmula y el tío que te diga que la tiene te está mintiendo porque ni nosotros mismos sabemos cuál es o sea sabemos que va por ahí tenemos ciertas intuimos ciertas cosas de cómo hacerlo pero pero si me dices toma Nacho te doy este producto hazmelo mañana yo no sé si nosotros lo podríamos hacer ¿no? yo creo que son esa combinación de factores que en nuestro caso dio la casualidad de que funcionó o sea un gran porcentaje de que yo esté aquí sin ninguna duda es la suerte la suerte de 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 la suerte un factor suerte que tú no controlas hay un montón de cosas que tú no controlas y que y que y que tienes que jugar con ello entonces lo que te he contado es lo que sé más dudas estáis cansados ya perdón ¿es mejor y peor momento en confeir? pues peor momento sin duda alguna tener que despedir al 30% de la plantilla o 10 personas en ese momento porque te has equivocado de estrategia sin ninguna duda porque además toda la responsabilidad recae sobre ti tener que echar a alguien porque bueno porque has calculado mal porque no creces lo que crees que debes de crecer o no o no te he sentido la estrategia que estás llevando y y y mejor un momento yo creo que la furgo la furgo era cojonudo viajar con tus dos tres colegas por España vendiendo zapas y saliendo y claro en ese momento la gente decía bueno no sé eso es lo mejor bueno yo creo que si no hay más preguntas muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo espero no haberos aburrido mucho y que os podáis llevar algo de esta charla muchas gracias gracias aplausos aplausos